No intenté, aunque te daba todo pa' ti no era suficiente Yo cargando la culpa y tú no eras tan inocente Aunque todos me dijeran que no eras para mí Yo nunca quise creerles No intenté, te juro que contigo hasta me portaba decente Ahora pistó de a diario, se me hizo algo recurrente Aunque todos me dijeran que no eras para mí Yo nunca quise creerles Contigo la cagué, eso lo sé Solo jugaste, yo me enamoré Me pediste el correo, yo te lo dejé Te hiciste la santa, a tu piel le recé En el amor ya perdí la fe Ahora solo creen salir a beber Si te llamo borracho no creas que te extraño Hace tiempo que ya te olvidé Acordarme cuando te amé Traigo una marca en el cuello Esa tinta no la borré Pa' que nunca me pase de nuevo Porque cuando lo hice bien Justo cuando no fallé Tú me dejaste de querer No intenté, aunque te daba todo pa' ti no era suficiente Yo cargando la culpa y tú no eras tan inocente Aunque todos me dijeran que no eras para mí Yo nunca quise creerles No intenté, te juro que contigo hasta me portaba decente Ahora pisteo de a diario Se me hizo algo recurrente Aunque todos me dijeran que no eras para mí Yo nunca quise creerles Esa boca se confiesa Si me besa, aunque me mienta una y otra vez Ya conozco de esas No me pesa, aunque de ti no me lo imaginé Y aquí no pasa nada, todo bien Mis compas me dicen que hay que beber Yo les digo que sí, que ya ni pedo Hay que conectarla y amanecer Pero pa' acordarme cuanto te amé Traigo una marca en el cuello Esa tinta no la borré Pa' que nunca me pase de nuevo Porque cuando lo hice bien Justo cuando no fallé Tú me dejaste de querer Lo intenté Aunque te daba todo pa' ti no era suficiente Yo cargando la culpa Y tú no eras tan inocente Aunque todos me dijera Que no eras para mí Yo nunca quise creerles Lo intenté Te juro que contigo hasta me portaba decente Ahora pisteo de a diario Se me hizo algo recurrente Aunque todos me dijeran Que no eras para mí Yo nunca quise creerles Yo nunca quise creerles Un draguito y ya te lo juro Jueili Alcajica Yo trate Yo trate Yo trate Yo trate Yo trate Lo empate Lo Lo Te Quis Lo Lo Me Gracias.